Muy buenas colegas, mi nombre es Darabaram y hoy vengo a hablaros de un título que me recomendasteis en el análisis de Portal Revolution, Portal Reloaded. Y ojito aquí, porque estoy prácticamente seguro que durante esta charla, este comentario, voy a confundir un montón de veces un título con el otro. Así que si veis que de repente digo Revolution, pues ahí queda. En cualquier caso, ¿qué os vengo a traer hoy? Os vengo a traer justamente eso, una revisión, unos comentarios acerca de Portal Reloaded. Una entrega de Portal que cambia ciertas mecánicas y que es muy interesante. Como siempre hacemos aquí en el canal, vamos a hablar de lo mejor y lo peor. Así, de forma picadita y a ver qué os parece justamente este título. Pues antes de empezar con lo mejor y lo peor de Portal Reloaded, me gustaría explicar una cosa mecánica acerca del juego que se va a ver durante este gameplay. Este gameplay es el que hice hace dos días, tres días, me lo terminé hace poquito en Twitch. Que es sobre la mecánica principal de Portal Reloaded. Portal Reloaded emplea una mecánica que es muy buena y muy original, que es la adición de lo que viene a ser un portal, un tercer portal, que lo que te permite es viajar en el tiempo, viajar 20 años al futuro. Esa es la mecánica que añade. Es un portal verde, rectangular, exactamente igual que el logo del juego. Y es una mecánica que funciona muy bien y que es muy interesante. Eso es lo primero que tenéis que saber. Es una mecánica que lo que hace es que cuando pasas por ese portal, te transportas a la misma sala, en el mismo lugar, no cambias la posición, pero cambias en el tiempo. Cambias lo que viene a ser tu posición en el tiempo, lo cual va a cambiar el nivel a la forma de poder moverte por él. Porque el nivel va a sufrir cambios, igual algún cristal está roto, igual una verja de emancipación no existe, entonces vas a poder hacer cosas ahí. Y vas a tener que jugar entre el pasado y el futuro, o el presente y el futuro, o como quieras que quieras decirlo. Esto es lo principal que se tiene que saber del título y lo que mejor funciona. Para mí creo que es lo mejor que tiene el título. Me parece que la mecánica que propone, la mecánica justamente de Portal Reloaded, está a un nivel exactamente muy cercano al del sistema de portales. ¿Por qué digo que está a un nivel muy cercano al del sistema de portales? Pues, a ver, ¿cómo explico esto? Porque es difícil de explicar. Es cierto que los portales te permiten una movilidad diferente a la hora de moverte por las diferentes alas. Pero el detalle de este justamente Portal Reloaded, esta forma de ver lo que viene a ser el movimiento por las alas, lo que te permite es ver de una forma muy diferente la forma de resolver los puzzles. La forma de hacer que este portal verde, que va a aparecer ahora, se pueda mover a través del tiempo, hace que ciertos puzzles que no era posible resolver en Portal 1 y Portal 2, gracias a esa mecánica, sean posibles resolverlos. Y esto, ostris, está muy bien pensado. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, cómo funciona. Porque, como veis, es simplemente un portal verde que atraviesas y estás en una sala que es exactamente idéntica a la sala en la que estás. Entonces, solo con esto, que parece una cosa muy sencilla, hace que la estructura del nivel sea muy compleja. Y, por encima, han sabido añadir ciertas cosas que están muy bien pensadas, que están asociadas justamente a este Portal, sin hacerlo de una forma que pueda ser, ¿cómo se dice? Artificial. Porque a Portal se puede añadir complejidad de formas artificiales, como entre comillas, lo digo entre comillas porque, en realidad, los añadidos están muy bien pensados, pero, entre comillas, lo que hicieron con Portal 2, es decir, en Portal 2 la complejidad principalmente está en meterte en un entorno que no está definido como salas, meterte en unas salas que no son la estructura de las salas tradicionales y, tras eso, meterte nuevos mecanismos o herramientas para resolver los puzzles que no tienen que ver con los portales. Sin embargo, aquí lo que añaden es una herramienta que es crucial para toda la trama, para todo el avance, que es el Portal del Tiempo, y todos los puzzles tienen que ser resueltos con ese Portal del Tiempo. Y me parece que es una cosa que hacen muy, muy bien. No te van añadiendo elementos poco a poco, que sí, que lo van haciendo, es decir, y lo vamos a comentar justamente ahora, pero lo que hacen es directamente centrarse en cómo resolver niveles con el Portal del Tiempo, que me parece, la meda, muy original. El siguiente punto, el siguiente punto, tiene que ver justamente con el diseño de los niveles o el diseño de las salas. Portal Reloaded haces muy bien lo que es la introducción del jugador a la propuesta jugable. Tú empiezas, como acabáis de ver, únicamente te aparece el portal, te metes por el portal y avanzas. Y en el siguiente nivel, ¿qué te van a presentar? Te van a presentar los botones y los cubos. Y en el siguiente nivel, ¿qué te van a presentar? Bueno, en el siguiente conjunto de niveles. ¿Qué te van a presentar en el siguiente conjunto de niveles? Te van a presentar lo que viene a ser la pistola de portales, pero te van a permitir usar la pistola de portales de una forma muy específica. Después del sistema de portales, ¿qué te van a presentar? Te van a presentar un botón o pruebas a contratiempo. Después de las pruebas a contratiempo, te van a presentar las mecánicas clásicas de Portal. Láseres, puentes de luz, el cañón instructor, torretas... Te van a ir presentando elementos, 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 pensados principalmente para expandir lo que viene a ser la jugabilidad. Y está muy bien hecho, porque cada vez que añaden un elemento, te lo presentan con una mecánica que no es simple, pero es fácil para lo que propone el portal temporal. Después, normalmente te presentan uno, dos, tres niveles que son un poquito más avanzados. Y el último nivel, a mí siempre me ha pasado, te pone en contra de las cuerdas. Es el nivel difícil y me parece muy, pero que muy bien pensado, justamente, todo lo que tiene que ver con el portal y cómo avanzar por él. Me parece la leche de bien pensado. Es ultra original y están muy bien nivelados a nivel de dificultad. Que esté bien nivelado a nivel de dificultad no quiere decir que sea un juego fácil. Portal Reloaded diría que es más difícil que la mayoría de títulos de la saga, de salas de la saga, en el plano oficial, claro, incluso de las salas avanzadas. Yo diría que tiene momentos que son muy, muy difíciles. Porque, a ver, es cierto que en Portal 1 es muy básico. Es muy básico, pero te rompe. Te rompe porque uno de los problemas que tiene Portal 1 es que es difícil pensar en ciertas cosas acerca de la movilidad. Es difícil cuando jugas por primera vez a Portal, al Portal original, sin conocer nada del título, que te sepas mover bien. Entonces, en ese sentido, Portal 1 te rompe por temas de movilidad, por temas de no saber cómo avanzar por los niveles. Y Portal 2 lo que hace es directamente meter complejidad añadiendo nuevas mecánicas. Este título lo que hace es más parecido al Portal 1, que es justamente meter dificultad por no saber lo que tienes que hacer. El detalle es que no sabes lo que tienes que hacer porque es una nueva mecánica, el viaje temporal, un cambio de sala, pero aún por encima no es una mecánica fácil de asimilar. Es decir, el concepto de los portales es relativamente sencillo. Pones un portal en una pared, pones un portal por otra, entras por un lado, sales por el otro. El del tiempo, asimilarlo y meterte en él de forma profunda es duro. Es duro meterte en cómo funciona el portal del tiempo a nivel de lo que viene a ser movilidad. Y es duro resolver ciertas cosas con el portal del tiempo. No es complejísimo, pero sí que no es tan sencillo como lo que puede ser la propuesta detrás de Portal. De pongo un portal aquí y pongo un portal acá y con esto ya muevo. No es tan sencillo como eso. Es una vuelta de tuerca un pelín más durilla de lo que podría ser Portal en general. Simplemente por ese portal rectangular verde es un pelín más complejo. Pero es que además el detalle del portal verde permite añadir un elemento, es que no sé cómo decirlo, hace que sea posible añadir ciertas exigencias a los puzzles que no existen en los títulos originales. Yo si en el título original tengo dos cubos exactamente iguales, da igual dónde posiciones esos dos cubos. A no ser que uno sea un cubo de láser, que lo tengo que posicionar en un sitio específico. Pero si son dos cubos exactamente iguales, va a dar igual dónde posicione esos dos cubos. En Portal Reloading han sido capaces de hacer puzzles con dos cubos idénticos, en los cuales el posicionamiento de un cubo y el otro sea importante. Y eso incrementa por encima la dificultad. Porque tiene exigencia adicional. Tiene una exigencia adicional a nivel de cómo se debe resolver el puzzle. Tienes que poner este cubo en este sitio específicamente. No tienes que poner un cubo en este sitio. Es una cosa que tiene este Portal Reloading. Por un poco digo Revolution. Y me parece que está muy bien pensado. Y para finalizar, esto no lo he jugado, pero lo tengo que decir porque lo he visto. He estado buscando información justamente para comentarlo y lo tengo que jugar. Portal... Me ha parecido de la leche, la verdad. Tengo que decirle a alguien de playerlo. Portal Reloading añade una mecánica de juego multijugador cooperativa. Que yo pensaba que eran las mismas alas, añadido el cooperativo, las personas pueden poner doble portal. No. El mecanismo del título se basa justamente en que una de las personas está en las salas del futuro y otra en las del pasado. Me parece brillante. Me parece muy original lo que propone el título en su modo cooperativo y tengo ganas de jugarlo. Y a ver si puedo traeros unos comentarios acerca de eso. Y con esto terminaría lo que vienen a ser las cosas positivas. Que como veis a nivel mecánico, a nivel de lo que propone, a nivel jugable y a nivel de las cosas que propone el título. Yo creo que está bastante bien. Bueno, ostris, un mecanismo jugable al nivel de Portal 1. Una dificultad más elevada que no se siente artificial. Y principalmente una buena curva de dificultad. Me parece que son tres elementos que para los amantes de los juegos de puzzles creo que os va a encantar este Portal Reloaded. Vamos ahora con pequeñas, pequeñas diría yo. Que son pequeñas cosas negativas. No son muchos elementos que puedan ser destacables. Pero que sí, que es importante tener en cuenta. Por un lado, a mí el primer día que jugué, jugué algo así como dos horas, dos horas y media. Y el título, no entiendo por qué, me dio unos mareos terribles. Pero unos mareos que no pude aguantar y tuve que dejarlo. Es cierto que estuve dos horas y media. Yo creo que es que en esta primera parte justamente yo lo dejé un poco después de jugar las pruebas de contratiempo. Creo que si te metes continuamente y rápidamente por los portales de tiempo. La estética entre un lado y el otro. O el verde del portal que está muy cerca. Hay algo. Es como que esta sala es como mucho más amarillenta. Yo creo que tiene que ver algo con eso. Que a mí al menos me produce mareos cuando lo juego. A partir de esa parte, a partir de esa mitad no me ha producido mareos. Pero yo viendo este rejugado, que lo he visto para justamente cortarlo y demás. Me han vuelto los mareos. Entonces no sé qué es. Igual es cosa mía y fue cosa del momento. Pero lo comento para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Si os mareáis, dejarlo un ratito y volver a darle en otro momento. Porque me parece que igualmente el título merece la pena. Es decir, no hay que sufrir, evidentemente. Pero es un título que a mí es de los típicos 3D que a veces te dan ese tipo de mareos roro parecido a la cinetosis. No sé si me explico. Pues yo creo que le puede pasar algo así. Que no tiene algo mal en el diseño. No sé lo que puede ser. Y te puede llegar a producir esos mareos. Este sería el problema más grave que tiene. Y vuelvo a decir, a partir de la parte en la que te pasas de las pruebas de tiempo, a mí no me ha pasado. Yo creo que no me ha vuelto a pasar. Y es más, en la parte final del título ya no tienes que pasar tan rápidamente y continuamente por salas de tiempo. Es como cosas mucho más puntuales. Sí tienes que usarlo y tal, pero es mucho más puntual. No tienes que estar pasando seguido. Pero no habría problemas graves. No habría más, al menos yo lo creo así. Después hay pequeños problemas o pequeños detalles a tener en cuenta. Por un lado, el juego, si vienes de Portal y Portal 2, vas a notar que el posicionamiento de los portales es raro. Cuando posicionas un portal en el techo, vas a sentir que el portal siempre se posiciona en la misma dirección. Da igual que lo pongas desde lo que viene a ser la derecha de una pared o que lo pongas hacia la izquierda. No sé si me estoy explicando con esto. Es una tontería. Pero eso lo que hace es que cuando caigas, al tener siempre la misma posición desde arriba y desde abajo, no puedas caer vertical sin darte la vuelta así. Y lo vais a notar cuando juguéis. O al menos yo no he sido capaz y no he sido capaz de colocar los portales. Es como que el portal siempre se me colocaba en una posición específica. Y claro, no soy capaz de darle la vuelta al personaje y eso añade posibles problemas al mareo. Por eso digo que creo que tiene un pequeño problema con la movilidad en ese sentido. Pero son problemas pequeños que se producen en ciertas salas. Y el otro problema que tiene es un problema de que no están bien balanceadas. No sé si veis aquí el portal. El portal verde siempre queda como dos dedos por encima del suelo. Queda como un pelín elevado. Y sin embargo, lo que vienen a ser los portales normales siempre quedan como más abajo. Entonces hay veces que se siente como que hay elementos que debieran atravesar el portal que no atravesan. Es raro. Y el detalle es que emplean este mecanismo en uno o dos puzzles de una forma que sea artificiosa para obligarte a poner los portales de una forma muy específica. Creo que es el único momento en el que yo he notado eso de una forma artificiosa. Pero es una cosa muy puntual. Por lo demás no hay tampoco mucho problema. Y el último problema que tiene el título tiene que ver con el final. La sala final es un puzzle que tiene cinco fases. Es un puzzle en una sala. Es un puzzle en una sala que tiene cinco fases. Tienes que activar cinco cosas. Y a partir de ahí, cuando consigues activar las cinco cosas, se abre un portal y te llevan a una zona que intentan hacer como que escapas como en el portal 1. Pero a la vez te quieren hacer como que estás libre como en el portal 2. Y a nivel narrativo es un desastre. Pero un completo desastre a nivel narrativo y a nivel de cómo se lleva ese final. A mí no me ha gustado absolutamente nada. Este año hemos hecho aquí análisis en el canal de Portal Revolution. A nivel narrativo es que le pasa por la cara a este portal Reloaded tres o cuatro veces. Es cierto que a nivel mecánico no añade tantas cosas y añade como elementos adicionales. Añade como ciertos elementos que me parecen muy originales y a veces no muy bien explotados. Pero no es lo mismo. Es decir, este portal... Decirlo así puede ser brutal. Este portal Reloaded con una buena historia, con una buena narrativa, podría ser un buen Portal 3. Un muy buen Portal 3 para los amantes de Portal 1, sin duda. Igual que dije que en su momento que Portal Revolution con sus añadidos mecánicos es un muy buen Portal 3 para los amantes de Portal 2. Me parece que este Portal Revolution es un muy buen Portal 3 para los amantes de Portal 1. Y es más, añadiría que si a este Portal Reloaded le hicieran un pulido a nivel narrativo, sería mejor que Portal 2. Porque me gusta la forma en la que presenta las alas. A mí, una de las cosas que me gusta de Portal 1 es que es una mecánica principal, el uso de portales, que se extiende a lo largo de salas hasta llegar a su punto máximo. Portal 2 pierde esa esencia. Pierde esa esencia en el sentido de que no está proponiendo una mecánica jugable que vas a implementar. No está haciendo eso, no está siendo coherente con la propuesta a nivel de salas, a nivel de avance por las alas. Y a mí eso no me preocupa, pero me molesta. Me molesta que te vaya metiendo añadidos de una forma artificiosa. Que la mayor dificultad de Portal 2 sea principalmente estar en mitad de una nada en la cual tienes que descubrir dónde poner el portal, viendo la zona blanca de turno que puedas seguir. Me molesta que no intente desarrollar una mecánica que se expanda. Y este Portal Reloaded lo hace muy bien en ese sentido. En ese sentido, en el expandir una mecánica y intentar hacer llegar una mecánica más allá, lo hace magníficamente bien. Por ejemplo, a mí si esto mismo lo hiciesen en el Portal 2, por ejemplo, con la sala de geles, que te pusiesen 6, 12 salas experimentales con geles, el gel azul, el gel naranja, me parecería bien. Pero igualmente son mecánicas adicionales al sistema de portales. Y aquí el sistema de portales es la mecánica principal. El sistema de portal temporal, el viajar entre dos salas, es la mecánica principal. No puedes resolver ni un solo puzzle sin esa mecánica. Es cierto que los otros tampoco puedes resolver, pero no es ningún puzzle sin esa mecánica. Aunque es discutible, porque hay ciertos speedruns que permiten avanzar de una forma no intended, no intencional, que no sea la esperada. Pero en cualquier caso, me parece que este título acierta mucho a nivel mecánico con lo que hace. Y lo hace muy bien. En cualquier caso, con este tenemos el título de este año, Portal Revolution. Me parece que son dos muy buenos mods. Muy originales. Este está a un nivel superior. Está evidentemente a un nivel bastante más alto que Portal Revolution. Ante todo, si lo que te importa es la parte jugable. Porque la vuelta de tuerca que propone el portal temporal es muy enrevesada y es difícil de asimilar con todo lo que eso implica. De todas formas, a nivel narrativo, yo sigo diciendo lo que dije en el análisis que podéis ir a ver y tal. Portal Revolution hace un trabajo espléndido de forma que a nivel narrativo podría ser perfectamente un Portal 3 en donde se sitúa. Pero un Portal 3 podría ser un buen Portal 3 a nivel narrativo porque hace un buen trabajo. Por poner otras comparaciones, porque justamente este Portal Reloaded viene justamente de una recomendación del Portal Revolution. La fase final de Portal Revolution, aunque no es brillante, ya lo dije en su momento, me parece que debiera de ser un estándar en la saga. Es algo parecido a lo que hacen aquí en Portal Reloaded, pero mejor hecho, con más enjundia y más clase. Y me gusta, y me gusta mucho lo que hacen. En cualquier caso, me ha encantado este mod. Tengo que probar el modo cooperativo por toda esa mecánica adicional que he añadido. Y la verdad, me ha gustado mucho la propuesta detrás de Portal Reloaded y me parece que es genial. Dado que en el anterior vídeo sobre Portal Revolution me habéis dejado comentarios sobre recomendaciones de títulos. Si queréis dejarme algún mod que recomendar para que lo comente aquí en el canal, decidme. Y los voy a ir jugando, voy a intentar jugar cada dos o tres meses así, entre los títulos de otro tipo que vaya jugando, y ir comentando. La verdad, me ha encantado. Ha sido un título muy entretenido y muy diferente, y bastante durillo. De estos que te vuela la cabeza y que a veces ni siquiera sabes cómo se resuelve. Sin duda, un mod recomendado y que debierais probar, porque os estáis perdiendo una idea que es... Vuelvo a decirlo, por si parece poco, está al nivel de los dos portales de Portal, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.